A mí se me acaba de hablar para llevar a cabo la defensa de la excomisionada de Levi. Al momento apenas me están corriendo traslado de la carpeta de investigación por parte de la fiscalía. Entonces, pues estamos todavía para ingresar a esta sala de audiencia inicial a partir de las ocho y media de la noche, que el juez es el que ahorita va a dar la pauta para que se lleve a cabo. ¿No sabes si saldría hoy? ¿Se quedaría hoy? No, ahorita vamos a... apenas que me ponga de la carpeta de investigación en relación al tema del cual la fiscalía le va a imputar unas conductas a base de hechos delictivos y por consiguiente el suscrito se va a imponer de la misma. En tus manos está nuestra salud. Hoy les tengo solo un tip, el más importante, quédense en casa. Por favor, por favor, quédate en casa. Quédate en casa. No, quédate en casa. ¿Por qué la gente sigue saliendo a la calle? No lo entiendo. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. En tu hogar puedes mantener a raya al virus desinfectando las superficies y lavándote las manos. Quédate en casa. Está en tus manos.